Las Tudelas 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 Volverá, volverá mi amor Con pequeñita y rabiosa, oculta en un rincón Nos echamos a la cama al fin de la misión Instrumento del poder, soy el que manipula mejor Instrumento del poder, soy el que manipula mejor El caldo pillo, el cuento de la misión El poder no ha cambiado al presentador Asesinado por la televisión Asesinado por la televisión La perversita y brusera en medio del salón No hay nada que pueda con esta perturbación Sé que es que soy deliciosa como gran amor Y se vuelve corriendo, el donkey del otor Y se vuelve corriendo por la televisión Con la cerebrisa del desfilador Asesinado por la televisión Asesinado por la televisión ¡Gracias! 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 La joven gris, la del vestidor, asesinado por la televisión Asesinado por la televisión La televisión, la televisión, la televisión La televisión, la televisión La televisión, la televisión, la televisión Sábado en tu casa, siento que no hay bolsillos que me salgan en polones ¡Súper y jodidos! ¡No! ¡Solo es un día más! Vamos invisible, me vigila, sin descanso en las esquinas EsconOTIOS aportando a mi delito, ¡no! ¡No me toman! Los cielas de amor y viento, arrojando su sabiduría Niña mía, me vea postil Washington, se Julyer no sabe pasar No, 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 no lo puedo soportar Me obligo no, 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 no no, no, no vas a acabar Sonado por, planarán, a darse sin parar ¡ 식으로��면 más! Ya no me encuentro si no enturo en los bolsillos Me desalga de cajones, chupa y jodido Solo es un día más Panece que sirve la ruptura, si descarte en las esquinas Escondidos a guardar mi pidelidad No, no me comerás Noches llenas de aburrimiento Adocándome su diabilidad Me desimilarte para poderlos Ya sonríe para les pasar No, 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 no lo puedo soportar Contigo no, 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 no lo ves acabar No, 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 no es sin parar Hey, solo es un día más 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 No, 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 no puedo soportar Conmigo, no, 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 no vais a acabar Bajando por la, no, 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 no hay que separar ¡Eh! ¡Sólo es un día más! 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 ¡Sólo! 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 Porque tengo que sobrevivir, porque tengo que sobrevivir, porque tengo que sobrevivir. Me gusta ir a toda hostia, perdiéndome las calles de la gran ciudad, alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la Paranubal. Alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la Paranubal, alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la Paranubal. Quisiera saber si puedo encontrar una forma mejor para sobrevivir. De madurada, echaré a correr, a vomitar sobre tu estupidez. Vomitaré sobre tu estupidez, vomitaré sobre tu estupidez. Calles oscuras, sombras siniestras, esconde mi cuerpo, mi resto ideal. Vivo es una puta, de la que no podemos escapar. Vivo es una puta, de la que no podemos escapar. Vivo es una puta, de la que no podemos escapar. Seguimos siendo reyes sin pasta, no nos cumpliré sin saber de ti. A tu manera nos haces felices, a tu manera nos harás morir. Vomitaré sobre tu estupidez, vomitaré sobre tu estupidez. Seguimos siendo reyes sin pasta, no nos cumpliré sin saber de ti. A tu manera nos haces felices, a tu manera nos harás morir. Vomitaré sobre tu estupidez, vomitaré sobre tu estupidez. Vomitaré sobre tu estupidez. Vomitaré sobre tu estupidez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No te queda nada. No quiero verte más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí me gusta. Gracias. No te queda nada. No te queda nada. No te queda nada.